Muy buenas a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Tubeta y como bienvenidos chicos a la altas grandésima miniserie Y vamos a continuar, teníamos un montón de suscriptores, la verdad es que el último episodio fue terriblemente, terriblemente increíble Tenemos 121.000 y la idea de hoy es llegar a 200.000, 300.000 o incluso sinceramente la idea de hoy es llegar a medio millón de suscriptores ¿Lo lograré? Creo que no, creo que va a ser muy imposible y para ello tengo que empezar a hacerlo lo que viene siendo ya A empezar a grabar y a empezar a hacer un montonazo de mierdas, en fin, vlog diario claro que sí Quiero llegar hoy, 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 bueno, esta semana, bueno, quiero llegar a 500.000 suscriptores, suscriptores Ahí está, la idea es llegar a 500.000 suscriptores en el día de hoy, tenemos 20 minutos para hacerlo, 20 minutos para conseguirlo Realmente ahora mismo soy putamente rico, o sea, 75.000 dólares en 97 días, ojalá en 97 días se pudiera ganar todo ese dinero O sea, es que sería increíble, sinceramente, sería mágico, o sea, de llegar a, desde el día cero en el cual tienes 3 suscriptores A 97 días conseguir 127.000 y además ganar ese dinero es increíble ¡Madre mía! Casi llego al millón de suscriptores hoy, bueno, perdona, al millón de visitas También la idea de hoy es llegar en un vídeo a millón de visitas y casi, casi, casi lo consigo 934.000, una auténtica burrada, una barbaridad, o sea, simplemente este vídeo me ha dado 10.000 de dinero O sea, ¿qué, qué, qué, qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? No, no entiendo nada En fin, vale, a ver, a ver, vlog simple, vlog básico, perdón, excelente brillar, los brillar siempre son muy buenos Y también un poco de deporte y cocina con pepinos marinados, pepinos marinados o risotto con bacon Con bacon, ¿eh? Con bacon, no con bacon, ¿eh? ¿What the fuck? ¿Qué dices? En fin, hoy no tengo ninguna, bueno, a ver, siempre digo lo mismo, siempre digo que hoy no tengo ninguna, ninguna anécdota que contar Nada por el estilo y luego siempre os termino contando mis mierdas, mis cosas, pero, en fin, ayer subí, por cierto Un vídeo de, un vídeo, bueno, un especial, un vídeo de suscriptores que era una de esas escenas con Hitler De hecho, los más antiguos del canal conocerán que no es la primera vez que hago una escena con Hitler Y poniéndole a sus títulos random, de hecho, creo que es la tercera que hago Hice una del Pokémon cuando se retrasó, hice otra cuando llegué al especial 1000 Que ese vídeo lo tengo en oculto porque me pillaron copyright, me pillaron y me dieron un strike Un, bueno, contenido de terceros que no es un strike Para la gente que no lo sepa, un strike es como un ataque a tu canal O sea, es decir, tú a lo mejor metes una canción y si se dan cuenta de que esa canción tiene copyright Pues a lo mejor te meten o un strike que es lo peor o contenido de terceros Ahora, para la gente que no lo sepa, voy a decir la diferencia entre esas dos cosas Porque es básicamente lo mismo, pero no tan lo mismo Y ahora hablaremos y podemos debatir sobre ello para, no sé, no sé, para la gente que no es youtuber La gente pues, el propio usuario por así decirlo Piense que, no sé, que me digáis aquí abajo en los comentarios Que pensáis acerca de ello, si me, si es bueno o si es malo En fin, a ver, blog, blog diario Eh, wow Casi un millón Voy a poner un millón De visitas en un vídeo A lo mejor tiene este un millón No lo sé 934.000 es una auténtica burrada Pero burrada, burrada Mis deseos Ahí está el tag Gramos Need for Sleep Que tiene un interés de la leche Y ya está porque no puedo A ver lo que os digo Eh, hay dos diferencias entre Entre si te pillan el copyright Te pueden hacer uno O un strike Que es, eh, que automáticamente el vídeo se borra Y, eh, estás como, como seis meses sin poder hacer directos Es como que, es, es, es el, digamos que es como una falta grave Eh, si estamos en el instituto hay falta leve y falta grave Pues un strike es una falta grave Y a la tercera falta grave te borran el canal automáticamente Tenga los suscriptores que tengan Lo cual es una auténtica burrada Bye, 500.000, 525.000 visitas No está mal, pero hubiese sido mejor algo más, sinceramente En fin, bonito, ukelele, los ukeleles son la leche Me cago en la cona Así que ukelele a lo bestia 156.000 suscriptores La idea era llegar hoy a 200.000 La idea mágica sería llegar a 500.000 Pero creo que lo veo bastante complicado Y más 12.000 Más 12.000 What the fuck Más 4.000, más 4.000 Más 12.000 Jusiek Me cago en la verga Me cago en la cona ¿Qué cojones, tío? Y un montón de visitas aquí Perfecto A ver, eh, tengo que ir a dormir Menos 11.000 ¡No! Gestemjack Teo No me lo puedo creer Me cago en la cona En fin, vale Un correo que supongo que será Fracaso de día Una etiqueta Pues venga, adelante Espérate, primero voy a grabar No, primero voy a grabar Net for Sleep Que tiene un interés de la leche Siempre, siempre, siempre Grabamos el tag Fracaso de día Que el interés ha bajado Tendría que haberlo guardado para mañana Pero tampoco pasa nada Vamos a grabar un vídeo de cocina Que es helado de frambuesa Ensalada mediterránea con garbanzos O pastel de manzana Los postres siempre tienen más visitas Normalmente Así que vamos a darle a muerte ahí Y también me gustaría hacer El vlog básico Que no sé cómo llamarlo Sinceramente Pero bueno, da igual A ver, a ver lo que os digo Está el strike Que cada tres strikes Te borran el canal Y si te dan uno Estás como seis o siete meses Sin que puedas hacer directos Etcétera, etcétera Bueno, sin etcétera Sin poder hacer directos básicamente Y luego está el contenido de terceros Que lo que hacen es Que no borran tu canal Perdón, no borran tu canal No te meten un strike Y nada por el estilo El vídeo ni siquiera Tampoco lo borran Pero todos los ingresos Que tú produzcas con ese vídeo No van para ti Sino que van para el que ha Dado el contenido de terceros Lo cual es un poco Diciendo Joder, o sea Vale que haya usado tu canción En el segundo 5, 25 Hasta el minuto 6 Que son solo 35 segundos Pero si mi vídeo dura 10, 12, 15, 20 minutos Que todo ese vídeo Por poner esa cancioncita Que sin permiso es cierto Pero por poner esa canción Tú ganes todos los ingresos Que he hecho yo con mi vídeo Que lo he editado yo Lo he creado yo Etcétera, etcétera Y que lo ganes tú Es un poquito De aquella manera Bien es cierto Que también él puede decir No, es que es mi canción Y la has usado sin mi permiso Así que no sé ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Quién tiene razón ahí? Ninguno de los dos ¿Quién tiene razón? ¿El propio youtuber Por usar la canción sin permiso? ¿O la propia persona Que le ha dicho Eh, estoy usando mi canción sin permiso Así que me cago en la cona ¿Qué pensáis vosotros? La verdad es que es un tema Ahí bastante tal Bien es cierto Ahora es comentar el tema de Nintendo Porque con Nintendo Tuve muchísimos problemas Ahora hablaremos de ello Estoy teniendo problemas Problemas con Ninlendo Con Ninlendo No, con Nintendo Con Ninlendo Bueno, me voy a poner Ninlendo A lo mejor si pongo Nintendo Tiene más visitas Puede ser Estoy problemas con Nintendo Claro que sí Estoy hablando ya En el idioma de este juego Que este juego sabéis Que es un poquito raro Porque yo también Hablo en ese idioma Claro que sí Con Nintendo tuve muchos problemas Como sabéis Bueno, sabéis que hay dos tipos de partners También, que es que hay gente Que no sabe esto Hay dos tipos de partners El partner básico Y el partner manied Por así decirlo Que es como un partner Cuando ya eres un youtuber Más grande Más de 10.000 suscriptores O 200.000 suscriptores Hablas con tu network Que es la que te ficha Entre comillas Y te pueden hacer manejado Que es básicamente Que te protege bastante más Parece que Nintendo A los partners Que no son manejados Es decir, a los partners básicos Les ataca un montón Con el contenido de terceros Es decir Utilizan música de Zelda Utilizas música de Mario Kart Utilizas Mario Kart No puedes cobrar de ello Y lo cobra todo básicamente Nintendo Y al ser manejado Todo eso se quita Entonces Cuando yo era un canal pequeño Tenía menos de 10.000 suscriptores No tenía partner manejado Lo cual era un problema bastante severo Porque Básicamente Todos mis vídeos de Pokémon Empezaban a tener contenido de terceros Y no podía llegar a cobrar También Mario Kart Super Mario O sea Absolutamente todo Menos mal que luego Me hice manejado Y todo eso se quitó Así que No habría problemas Pero bueno Si ya está Ya estaban esos vídeos ahí Con contenido de terceros De hecho Recuerdo Cuando era muy muy pequeño Tenía no sé Ni 10.000 suscriptores A ver Apotropaik Apotropaik Youtube Vamos a darle Grabamos también Un E4Sleep Y el blog básico Contandos 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 Una historia Que ni os interesa Ni os interesa Para la gente que no lo sepa Si ponéis Road to Zelda Es decir Road to Zelda Es una de las series más antiguas de mi canal Y era Desde el año Road to Zelda Que la dejé a medias Grabé 6 o 7 episodios Y la dejé a medias Por el simple hecho de que Joder Es que Estoy grabando tu juego Nintendo Estoy promocionando tu juego Nintendo Y No puedo Digamos que Todo lo que estoy haciendo yo Además El dinero que puede recibir ese vídeo Va a ir para ti Era como un poco Joder O sea Encima que te estoy promocionando Nintendo Vienes teniendo que a lo mejor una canción O un grupo de música Que estoy utilizando su música Sin ni siquiera promocionarles Vale Puede Puede que me metan contenido de terceros Y ya está Vale Perfecto Pero un videojuego tío Es algo ya En plan Joder ¿Por qué? ¿Por qué? Y además Más con el simple hecho de que El interés de Need for Sleep Ha bajado un montón Por cierto Vamos a hacer el tema este Que se me ha olvidado Premo Vamos a hacer la licencia de la fama Polvo de la suerte Preparamos Y a muerte Que se me ha olvidado hacer esto Y esto es muy importante Para subir un montón de suscriptores Lo cual está bien Grabamos juego Need for Sleep No No vamos a grabarlo Vamos a estar un par de días sin grabarlo De hecho creo que puede ser momento Para dejar Need for Sleep ¿Cuántos puntos tengo? Por cierto Vamos a grabar también Un de este de cocina Un pastel de vallas Pastel de vallas Why not? Y creo que ya está Con esto es más que suficiente Vale Need for Sleep Casi 30.000 visitas 419.000 Contándose una historia Que no os interesa 245.000 Que poquito Bueno Poquito entre comillas Porque ya Estas visitas se han aumentado Las mías de mi propio canal Claro que sí Y nos estamos El pastel de vallas Nos estamos quemando O sea ¿Por qué pone Nos estamos quemando? No lo entiendo Martín ¿Ves suscriptores? Madre mía Voy a llegar ya a 200.000 Lo cual está bastante bien Vale Vamos a dormir Final del día 100 He llegado ya 100 días No está nada mal 100 días 192.000 Suscriptores Not bad Not bad Not bad A ver Yo creo que la serie La voy a terminar Cuando llegue al millón Que debe de quedar Bastante poco 3 o 4 episodios Como mucho Realmente la verdad es que Mientras apoyéis Muchísimo esta serie Podéis dejar un like Hermanos La verdad es que Es una serie que apoyéis muchísimo Y sinceramente No me esperaba tanto apoyo A esta serie No me esperaba hacer Ni siquiera yo Tantos capítulos De hecho estoy Estoy preparando Una serie Muy parecido A este simulador Pero de Hacer videojuegos Hay un simulador De hacer videojuegos O de montar Tu propio estudio Y no sé Podría hacer una miniserie Después de esta ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? La verdad es que No sé La compañía Folagornian Haciendo juegos De Pokémon a muerte La verdad es que Molaría bastante Hacer ese tipo de Videojuego Y la verdad es que El juego tiene más chicha Que este Evidentemente Porque este es grabar Juego Grabar películas Etcétera Subir suscriptores Etcétera Pero el otro Tiene bastante más chicha Y podría ser interesante ¿Os parece buena idea? Después de cuando llegue El millón de suscriptores Empezar la otra serie La verdad es que Tengo muchas ganas De hacerla Y sinceramente Creo que la voy a hacer Porque tengo muchas ganas Y sabes que Si tengo ganas Pues tengo ganas En fin a ver Tengo ganas En minúsculas Seguro que en minúsculas Tiene más visitas de lo normal Lo cual Menos menos visitas de lo normal Perdón A ver Locodragones Grabamos un tag Que hace bastante Que no lo grabo Tres cosas creativas En una isla desierta Pues ahí estoy Tres cosas que me llevan En una isla desierta Un router Un ordenador Y una pantalla O nada más Un router Un ordenador Y punto Pero te aparte de internet Y poder jugar al LOL A Call of Duty Y tal Por cierto Ayer se filtró Perdón No se filtró Se anunció el Call of Duty 4 Remastered Call of Duty 4 es mi Call of Duty favorito Así que seguramente hermanos Lo vais a ver en el canal Vamos Al 100% En fin 200.000 suscriptores Perfecto Muy bien Tres cosas que te llevan En una isla desierta 672.000 visitas Lo cual no está nada mal Tengo ganas En minúsculas 780.000 Vale Quiero llegar al millón de visitas Hoy Quiero llegar hoy al millón de visitas Y creo que lo voy a ver bastante complicado No puedo hacer más tags Otros no hay otros Voy a crear mi Creo mi propio tag A ver 7 cosas a las que tengo miedo Voy a poner eso ¿Vale? A lo mejor si pongo eso 7 cosas A las Que tengo Miedo Tag interesante eso 7 cosas Tag interesante para hacerlo en realidad La verdad Sinceramente 7 cosas que Que tengo miedo Un tag O un blog Interesante Quizá lo hago en la realidad 7 cosas A los fantasmas A los fantasmas de mi casa Al fantasma número 1 Al fantasma número 2 Y a todos los fantasmas de mi casa Ahí tengo miedo La verdad es que los Cuando quedas tu propio tag Tienen menos visitas De lo esperado Sinceramente Tienen 4 mil comentarios Me encanta tu nueva intro Esa nueva intro es épica Gracias Handel7 Alucinante Perfecto Es un buen trabajo Me encanta Tu voz suena genial Ja ja Gestemjack Este es el tío que antes me ha arrestado suscriptores Y ahora está diciendo que tu voz suena genial De verdad Gestemjack Y manda ahí enorme vídeo Creo que os estaba contando algo antes Lo del tema de los strikes y tal Y... Me quedo a medias Puede ser Me quedo a medias Creo que no me quedo a medias Pero yo que sé tío Hermanos Dejadme en paz No sé ni lo que hago Vale No sé ni lo que hago Voy a terminar en Need for Sleep Vale Vale me falta energía Ok 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 Vale En cuanto a niveles llevo Por cierto Porque tenía aquí Vale Punto de destruir 2 Y... En que podría avanzar En esto creo Pero necesito 3 puntos Luego el multijugador Serían 2 puntos Y luego sería Juegos online Juegos cooperativos Juegos de fans Y juegos exclusivos ¡Wow! Esto es lo último ¿No? Y esto a ver Por cierto Links referidos Y chicos Probar este nuevo juego ¡Bum! Saldo para tu cuento Millones de dólares ¡Ja ja ja! Intro del canal Que este podría hacerlo ya Incluso tú tienes que Tienes que preocuparte por tu marca Mejorar tu canal de películas Con una introducción corta Las intros no me molan nada La verdad Regalos de los fans También podría estar interesante Pero necesito 3 puntos Hombre El tema de los videojuegos Podría ramificarlo más Podría potenciarlo Tiene bastante buena cosilla Sinceramente Así que a lo mejor lo hago ¿Queréis Más Videojuegos En el canal? Si tiene más de medio millón de visitas Es un sí Si tiene menos de medio millón Es un no Así que más vale Que sea un sí Me cago en la cona Espero que sea un sí Me cago en todo En fin En fin Apuesto unicornio Claro que sí Grabamos juego de momento Lo hemos terminado Así que vamos a terminarlo Y ya está A ver A ver A ver Vale Para hacer el video aquí ¿Qué queréis? ¿Que va a tener más de medio millón? ¿O no? Buf, creo que no ¿Queréis más videojuegos? No Esto es un no Como la copa de un pene Me cago en la cona Ni 300 mil Ni 300 mil Ni 300 mil visitas Mr. Bionic Bionic el perdón Más 13 mil suscriptores Más 11 mil Madre mía Bionic el premio ¿Qué te pasa? 237 mil visitas Bien Perdón Suscriptores Vale A ver No quieren más juegos Pero es que yo quiero juegos Tío Yo quiero juegos Es que hay muchas veces que Y esto Vamos Si hables con cualquier youtuber O sea Se lo comentará Hay muchas veces que tú quieres grabar un juego Que a la gente no le gusta Y Cuando lo grabas Los primeros episodios A la gente no le gusta nada Pero en cuanto vas avanzando Ay que se me ha quedado bien pelo Ay coño Me estaba dando un tirón de pelo de la hostia En cuanto vas avanzando A la gente le va enganchando la serie Y al final La serie llega a ser la hostia Eso me pasó por ejemplo con Until Dawn Me pasó con Inazuma Eleven Con Yooki Watch Me da a mi que también va a pasar más o menos lo mismo Porque al principio era como un poco No me mola, no me mola, no me mola Y ahora es como Fola, sube, no me cago en la cona Por cierto Yooki Watch No sé si lo habré subido hoy O si no lo subieron mañana Por la mañana Es decir antes de Pokémon Así que Ahí está Yooki Watch Que llevo 3 o 4 días en subirlo Y me cago en la cona Porque es que quería grabarlo De hecho es un episodio bastante largo De casi 50 minutos Así que Guay del Paraguay Y por cierto Y por cierto también el otro día Es que yo sabéis que soy muy fan de Inazuma Inazuma Parece que es muy de niños Pero es que el juego El juego es la leche El juego es la leche Mola un huevo Delicioso tío vivo 500.000 No está nada mal Vale, vlog diario Quiero llegar Quiero llegar Hoy A 500.000 Me cago en la cona Así que Ya podéis dar prisa Que quiero llegar a 500.000 Y me da a mí Que no voy a poder llegar Mi 916 No llevo ni la mitad De lo que quiero hacer Lo cual creo que me he venido arriba Vale Creo que me he venido un poquito arriba Vale, no voy a quedar mis propietarios Vamos a hacer esto de aquí Galletas de semillas Pepino Pepino asiático Seguro que es pequeño Lo pilláis No, sí, sí Espero que sí Espero que sí, vale Espero que sí En fin Y tag No hay ningún tag En serio Voy a ganar otro vlog Uf, el interés no El interés es pésimo por cierto Bastante, bastante pésimo Así que voy a hacer esto Y me voy a ir a dormir Porque tampoco tengo nada que subir Quiero llegar a 500.000 Va a tener Cuidado al millón Cuidado al millón El millón No, no, no 936.000 Dios No voy a llegar al millón De visitas en hoy Y me cago en la cola En serio En fin ¿Cómo cocinar pepino asiático? Bueno, bueno Parece que a la gente le gusta Como ver pepinos asiáticos Vale, no me acuerdo Que es un tag El sueño de los sueños Vamos a hacerlo Lo que viene siendo Yadiyah Tag, tag, tag Perdón, perdón, perdón A ver Grabar película Tag Grabamos tag El sueño de los sueños Ok Vale, ahora vamos a hacer Esto de aquí Que creo que puedo hacerlo Efectivamente Esencia polvo de la cantidad Lo preparamos Y a muerte Quizá debería hacer más En vez de Tanta Para aumentar suscriptores Debería hacer Para hacer los vídeos Más rápidos O no sé La verdad es que da igual Creo que lo mejor Lo mejor es el polvo de la fama Yo creo En mi humilde Opiniao Creo que sí A ver Blog diario En Youtube En Youtube No, Youtube tiene truco Youtube Tiene Truco En fin No os habéis dado cuenta Hay bastantes al sé Últimamente acerca de la comunidad De Call of Duty El tema de los Títulos Y de hecho Alex el capo Que es otro youtuber Hice un vídeo ayer Diciendo que la comunidad De Youtube Daba asco y tal Y la verdad es que Concuerdo bastante con Con la opinión de Alex el capo Yo sabéis que soy una persona Que voy siempre a mi rollo Y creo que es lo mejor de todo Ir a mi rollo O sea yo Subo mis vídeos de Pokémon Subo mis mierdas Tendrá crítica No tendrá críticas Pero normalmente Wow, 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 wow Youtube tira truco 1.9 millones What the fuck Bien Bien, 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 bien Chocás los team Como han llegado al millón Y casi 2 millones Que cojones tío Que cojones No está nada mal Nada, nada, nada mal En fin a ver Grabamos blog básico Siliciano malate Siliciano Siliciano, Siliciano era No sé, no recuerdo Da igual En fin Tag No tengo tag Da igual, da igual, da igual Madre mía 1.9 millones La mamá que lo parió La mamá que lo parió Una barbaridad Youtube tiene truco Pues a lo mejor Si pongo Youtube tiene truco Ahí está, eh Ahí está Joder cojones tío El blog diario Tiene una visita de la leche Yo estoy flipando En fin Debería grabar el juego Y debería de Aumentarme ese punto Para hacer o videojuegos O lo otro que os he dicho antes Ya veremos Lo otro que os he dicho antes Más 18.000 Gracias Hacked En fin Crear tags propios No Era esto de aquí, ¿no? Intro del canal No, era esto Regalo de los fans O esto de aquí Por cierto Vídeos de deporte Un punto Y luego bromas También un punto ¿Hago esto? Aunque me habéis dicho Que esto no funciona Por eso tampoco lo he hecho Pero se puede adquirir La habilidad, eh ¿Las quiero o qué? Venga, Folagoro ¿Las quiero? No, venga No, no la voy a adquirir Voy a esperar Voy a esperar un poquillo, ¿vale? Voy a esperar De momento No, vale Vamos a dormir Y me gustaría empezar un juego, tío Vamos a empezar un juego De hecho Vamos a empezar Pokémon de nuevo No, Pokémon Venga No, sí Vamos a grabar Pokémon de nuevo Es que me gustaba Pokémon, tío Quiero grabarlo Jugado por 6.39 ¿What? 6.39 Vale, creo que no puedo volverlo a jugar Juego grabado No puedo ¡No! ¿Por qué? Pues venga Final Fantasy Que normalmente los juegos de rol No tienen tantas visitas Es decir Final Fantasy no va a tener muchas visitas Pero a lo mejor ahora sí ¿Por qué? Pues no lo sé Hola Haciendo honor a un título De un vídeo mío Hola Y ya está Os estaba contando Lo del tema de Alex el Capo Me concuerdo bastante con Con su opinión Quizá haga un vídeo hablando de esto Del salseo Bueno, quizá No, no creo que lo haga Sinceramente No creo que lo haga Porque sabéis que Soy bastante anti-salseo No me mola mucho El salseo negativo El salseo destructivo Creo que es la palabra exacta No me mola nada, tío O sea, ver un vídeo Y decir Joder ¿Por qué se están peleando dos youtubers Cuando deberíamos estar unidos, no? O sea Es la comunidad Es una comunidad Vamos a Yo sé Aunque alguno se lleve mal con otro Intentad Por el bien de la comunidad Por el bien de De YouTube En general No pelearos O sea Os llamáis mal Vale, perfecto No sigáis en Twitter No hagáis nada No habléis nada No peleéis Esa es la clave Pero bueno Sabéis que hay gente que No, porque el salseo Siempre es lo que más visitas tiene Mira Sálvame En Telecinco En España Aquí Tomate también Tenía muchísimas Bueno, de hecho Tiene mucho Eh Final Fantasy 89.000 No está nada mal Hola Más de un millón Perfecto Me cago en la cona No está nada mal Y no sé Evidentemente Si yo hago salseo con frigo Sabéis que es salseo Pero salseo del bueno Pero No sé Es como Salseo destructivo Aquí en YouTube Pues como que no Luego a ver Si hay gente que lo hace Pues lo hace y ya está Pero No quiero entrar En ningún tipo de polémica Nunca O no me gustaría entrar En ningún tipo de polémica Nunca De hecho Cuando hice el vídeo Ese de Reaccionando a vídeos De haters O sea Era de en plan Coña Todo Evidentemente Reaccionando a vídeos De haters A ver Que Por ejemplo Core Sublime Que es el que El que me hizo la crítica Yo le veo en la calle Y no le voy a pegar nada Por el estilo De hecho Hablaríamos Y me parto la polla O sea Quiero decir Salseo de buen rollo Estaréis conmigo ¿No? O sea Yo creo que si El buen rollo siempre Es lo mejor Y Y el buen rollo Siempre va Por el buen Digamos que el buen rollo Siempre Pasan cosas buenas Con el buen rollo Entre comillas Que no me sale la palabra Ahora mismo Y el mal rollo Siempre Es malo No me mola nada En fin Lo dejado por aquí Mañana continuamos Vale Bueno nada más Madre mía Que historias folagorrianas Las río Y no entiende nada En fin Podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Con más Un saludo chicos Adiós Adiós